Pero se ha quedado la ansiedad, no sabemos que hacer y nos sentimos morir Pero queremos crecer, es nuestra ley de existir, todo el mundo Si tú le ves, no sé dónde, no sé dónde De nuevo aferrado a querer ser protagonista, de esta película tan rápida y sin autopista Mis días son guiones, emociones de un artista Tomaré el micrófono y a reventarlo, voy Haré lo imposible, voy a darlo todo, tiene que ser posible Tiene que haber un modo, hoy lo voy a encontrar Tarde o temprano, y mejor a mí mismo que Tengo que rescatar Es tu película, ¿qué tal hará el problema? Decides lo que sigue, si coincide la cagaste Lo escribiste y no es posible que hoy digas que reprobaste Confiaste en tu intelecto, consecuencia fue lo mismo Escribiste mil bocetos, todos con egocentrismo Las personas avanzamos mientras otros retroceden Ya dejaron esa CDC, de buen rap se fumó en ustedes Hoy por lo tanto yo sigo militando en JDM Represento el mejor bando, ya saben este es mi level Quieren conocerme y saber quién soy en verdad Lo que realmente importa Tu familia, tu pareja y hasta tu propia persona Recuerda que solamente hay una vida Y que lo que no estás haciendo ahora En un mañana querrás hacerlo pero quizás ya no podrás Oye amigo, aunque se quiera, no se puede hallar Pues cuando el corazón palpita ves la realidad Y quién me va a contar, nunca nadie dirá Lo que yo he vivido nadie lo expresará Y quién me va a contar, nunca nadie dirá Lo que yo canto tal vez nunca lo sabrá Cuánto tiempo ha pasado para que yo rapeara así Año tras año me exigí, ey Fue así que cada rola puse todo de mí Mi tiempo, relación y vida Y aún así no hallamos Cómo olvidarlo todo, si sé que fue a mi modo Hoy vine a recordarte que tú eres un lobo Quiero ser tu luna que alumbre todo tu ser Que desde dentro te inunde y te deja crecer Y cada vez que empieces a olvidarlo Gracias a la vida por enseñarme esta película Y a esta película le agradezco haber conocido a mi esposa La que ha hecho de mí el protagonista También doy gracias a la gente que me apoyó desde el 2009 Y a las personas que me conocieron gracias a esto Muchas gracias